¿Qué tal amigos? Les habla y saluda Willy Santiago, jardinista y segunda voz del grupo La Inquietud de Oaxaca. Ya estamos aquí en San Marcos, Montedilón, Oaxaca, con su gestisimo hasta el 100% para entregarles lo mejor de nuestra música en pulpo de las 10 y de la noche con la mejor de nuestra descarga musical. Somos amigos de La Inquietud de Oaxaca. Saludos mi raza. Saludos compa, real de real de compa Arturín. La Inquietud, La Inquietud de Oaxaca. Bienvenidos. Iniciamos Inquietud, Inquietud de Oaxaca. Inquietud de Oaxaca. Inquietud, Inquietud de Oaxaca. Saludos mi raza, buenas noches. De Cañana María Chukujaco, Lasoya Chukujaco y San Pedro Marte Chukujaco, compadre. Vamos dando inicio por allá con este bonito tema. Invitamos a toda la gente bonita para que pase. Vamos a ser el evento, vamos a volver a ser el ambiente. Así es que vámonos pues con este primer tema, compadre. Al bonito y el que se llama... ¡Fuerte, Capomo! ¡Chichichita! ¡Chichichita! Los negros encantadores que no estuvieron al lado de mí Me tuve el emulsionamiento en mi vida Vivir ausente, lejos de mí ¡Esto parece! ¡Sesenta! 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 ¡Ty! ¡Sesenta! Señor caque sin poco del bolsillo Que la mujer les hace cosillas cuando venda muy cebado Su soltrono está mirando, le enseñas con los ojos, le enseñas con la boca para que vayas a destino Cintura, cintura, cintura y cadera, cintura, cintura y vamos a bailar Cintura, 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 cintura ¡Suscríbete al canal!